¿Sabes una cosa? Ahora más que nunca debes cuidar dónde reparar y mantener tu vehículo industrial. La dificultad para financiar, el poco margen que da el negocio y lo complicado del cobro hace que aún sea más exigente con mi taller. Por eso tengo claro que la mejor opción es Libertrux, un centro técnico multimarca para el vehículo industrial, con las calidades de servicio oficial a la altura de las circunstancias. Profesionales codificados con experiencia y comprometidos en darte la mejor opción, con recambio original y alternativo. Libertrux, te cambiarás por el precio, te quedarás por el servicio.